... Cuarto y último bloque informativo en Noticiero Edición Central. Más información, algo que ya habíamos anticipado en nuestros principales títulos. Así es, nos vamos al ámbito turístico. Tierra del Fuego estuvo presente en la Feria de Turismo en Brasil. Fuimos como representantes de la provincia a una de las ferias más importantes del mundo que se realiza en Brasil. Básicamente acompañando al Instituto Nacional de Promoción Turística en lo que fue la presentación del producto Nieve Argentina. Estuvimos todas las provincias que tenemos centros invernales y de deportes invernales haciendo la presentación a los operadores y prestadores brasileros y con mucha repercusión y mucho éxito porque el interés por nuestro destino es realmente importante. Nosotros decimos que el gobierno de Rosana Bertone ha tomado al turismo como una política de Estado, como una política estratégica, que no solo se refleja en las acciones que lleva adelante el Infoetour, sino que a través de las acciones de la Dirección de Energía, iluminando la ciudad, a través de las acciones de obras públicas con las obras de carácter estratégico, como puede ser la Ruta 30, que se está próxima a comenzar, la Dirección de Obras Sanitarias, saneando la bahía o cuidando el patrimonio, como en el caso del San Cristófer, hay toda una acción de un gobierno en conjunto que hace que el turismo sea hoy considerado una política de Estado. Vamos a cambiar de tema y hoy, 12 de abril, se conmemora el 23º aniversario de la muerte de Víctor Choque y me corrijo, del asesinato de Víctor Choque, uno de los momentos más oscuros de la provincia de Tierra del Fuego. Por este motivo, se realizó un acto para recordarlo. Nosotros estuvimos dialogando con el Secretario General de la UOM, Oscar Martínez. Acostado vida de hombres y mujeres a lo largo de la historia, venimos a ratificar esa decisión que hemos asumido los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Obrera Metalúrgica. 23 años exactamente de la represión que trajo como consecuencia el asesinato del compañero Víctor Choque y heridas a un centenar de compañeros de distinta consideración, 12 de ellos de bala de plomo, por la cobarde decisión de un gobierno de aquel entonces como el de Estavillo de llevar adelante como única respuesta a un reclamo popular, descargar las armas y intentar enfrentar la movilización popular. Creo que quedó expresado en ese momento la mayor movilización de la historia de nuestra provincia, integrada por trabajadores, por los distintos sectores de la comunidad, por el pueblo de Tierra del Fuego que salió a repudiar, a rechazar, a reclamar y a enfrentar la represión y que esto generó también una discusión a nivel nacional, atento a que el compañero Víctor Choque fue el primero asesinado en esta nueva etapa de la democracia y justamente por un gobierno de estas características, apoyado por la política también de un gobierno nacional de aquella época. 23 años de impunidad también contra este gobierno, el cual no sufrió consecuencia alguna por la muerte, por el asesinato de este obrero, de este trabajador que solamente estaba reclamando junto a sus compañeros por mejores condiciones salariales, y ni siquiera eso, porque ya en el momento en el que a él le pegan este disparo no estaba siquiera participando de la marcha. Ahora cambiamos de tema y nos vamos a la margen sur, a seguir conociendo, como lo hacíamos en la jornada de ayer, la asociación Ayuda a un Tercero. Estamos programando con Ayuda a un Tercero, es una parte práctica meramente asistencial, hay mucha gente que requiere demasiada ayuda, estamos viendo la cantidad diversa de problemas que tenemos, tenemos gente con bajo peso, gente con sobrepeso, gente con diabetes, personas con celiaquía, gente con mucha discapacidad, y todos esos campos quedan muy albergados por la ausencia de otros entes. La verdad que hay demasiadas cosas por hacer, quizás no deberían haber tantos espacios sin cubrir, pero los hay, y no sirve de nada lamentarse, hay que tratar de trabajar con ellos, ver la cantidad de casos que tenemos que son tan diversos, para poder darles una mano. Bueno, acá se intentan hacer actividades por ahora de consultoría, estamos viendo casos muy distintos a lo que por ahí uno pensaba, y sí se está viendo mucha demanda, hay demasiada necesidad, tanto en la parte alimentaria como en la parte de contención, hay muchos casos de problemas de violencia, hay muchos casos de problemas de adicción, y todas esas particularidades se canalizan en que las personas están pasando por un momento muy malo, que no tienen respuestas por ahí de parte de otras actividades, de que estamos desde el otro lado de la ciudad, de que si hay un problema tenés que ir hasta la otra punta, hay gente que no tiene movilidad, y justamente tiene un montón de problemas de evaluación nutricional. Hoy por hoy lo que más estamos viendo son eso, cuestiones relacionadas a bajo peso, a déficit de alimentarios, a muchas deficiencias de vitaminas, de minerales, y lo que estamos tratando de proveer es ver qué cantidad de gente tenemos, ir clasificando los problemas que estamos teniendo, para ver qué demandas nos están surgiendo. Y también estuvimos dialogando con miembros del Club Auken, en la ciudad de Río Grande, quienes realizan diferentes actividades referidas al hockeypista para todas las edades. Nosotros cumplimos los tres años ahora el 19 de mayo, desarrollamos las actividades en lugares diferentes, porque obviamente, como pasa siempre, no hay una sede oficial de gimnasio. Entonces tenemos a la sub 6 hasta la sub 12, en el Zoom de la escuela número 8. Después tenemos sub 14 y 16, en el gimnasio de la escuela 2, y los grandes en el gimnasio del Vantallón de Infantería número 5. Delia, ¿dónde son las inscripciones o aquellos interesados en participar de las actividades de hockey femenino, masculino? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo obtienen más información? Se pueden comunicar al mail de huaquenclub.com, al 1545 6565, y si no acercarse a estos lugares, en la escuela 8 estamos lunes de 19 a 21, jueves de 19 a 20, viernes por ahora de 19 a 20. En la escuela 2, los viernes de 20.30 a 22, y en el BIM estamos lunes y miércoles de 21 a 23, y en la base aeronaval, los martes de 21 a 22.30. Nosotros tenemos categorías de primera caballeros, primera damas y mamis, y bueno, como decía Delia, de sub 16 para abajo, que también tenemos sub 18, y yo también soy entrenador de la primera y jugador de la primera caballero, así que hacemos la invitación en general para todo aquel que se quiera sumar. Es un lindo deporte, es mixto, como lo veníamos diciendo, y bueno, el que quiera participar es una buena, una gran familia del hockey pista. Y casi en el final es momento de conocer las farmacias de turno, en este caso en Río Grande, Farmacia del Sur, de 20 de junio, 793, de turno hasta las 10 de la mañana. Continuamos con más farmacias para esta noche en la provincia de Tierra del Fuego, pero nos vamos a Toluín, justamente Farmacia Toluín de Lucas Bridge, 245 de turno hasta el próximo 16 de abril. Y por último, rápidamente, vamos a Ushuaia, la capital fueguina, a quienes le mandamos un abrazo grande, por supuesto, y se encuentra de turno Rapi Farma de Soldado Águila, 2429 de turno, hasta las 9 de la mañana. Dicho esto, casi nos estamos despidiendo, pero antes le parece que salgamos un ratito nada más a la ciudad de Río Grande, vamos a nuestra cámara aérea para contarles la temperatura actual en Río Grande. Actualizamos los datos del tiempo, ya que no está en nuestra vida, le mandamos un beso enorme, 7 grados, 2 décimas la temperatura, una sensación térmica de 5 grados, la humedad del 69% y el viento en dirección oeste a 18 kilómetros en la hora. Bien, mañana en Río Grande la máxima se espera en 11 grados, la mínima 6 grados, al igual que en Toluín, pero atención, en Ushuaia la máxima es de 11 grados y la mínima un puntito más, 7 grados, 11,6 en Río Grande y en Toluín y 11,7 en la ciudad de Ushuaia. Por nada más agradable que la de hoy al parecer. La verdad que sí, la verdad que sí. De esta manera nos estamos despidiendo, saludo a la gente de Tommy que me viste todas las noches para el Noti, les mando un abrazo grande ahí en Espora 672 y como les decimos, lo importante es que ustedes se están informados. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Quédense que sigue de en extremo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!